Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel de luisjovel.com trayéndole una conversación que es de interés de todos nosotros, porque nosotros los evangélicos alrededor del mundo, quieras o no, dependemos mucho de lo que los bostitos del sur hacen, dicen lo que pasa ahí. Más que todo aquellos que siguen a Albert Muller y diferentes entidades como la Gaspo Coalition o la Coalición por el Evangelio, que en español es bastante influenciada por los seminarios de los bostitos del sur, siendo el Southern Baptist Seminary, donde está Albert Muller, como también South Eastern Baptist Seminary, donde ha estudiado y enseñado el hermano Miguel Núñez. Este relajo, porque yo le digo relajo, pero esta controversia ha salido, porque el presidente del South Western Baptist Theological Seminary, Peggy Patterson, él en el año 2000 dijo unas cosas que ahora son indebidas, que ahora son consideradas indebidas. Una de ellas es de que una mujer llegó a pedir consejería y él le dijo que se aguantara, que orara, y a la semana después, o al tiempo después, llegó con los dos ojos morados. Y la mujer le dijo, ya estás alegre de lo que pasa, lo que ha pasado, los ojos morados, el abuso físico de parte del esposo. Y lo que ella dijo, lo que Jerry Fowell dijo, no, Jerry Fowell es otro que voy a hablar también, pero lo que dijo Patterson fue de que el problema no era de que él estaba alegre, que es lo que había pasado. Porque lo que había pasado es de que a pesar de que ella estaba toda morateada a los ojos, el esposo había llegado a la iglesia al fin. Entonces, este hombre prefería de que esta mujer fuera agredida por parte de su marido a estar ella defendiendo de que él pudiera, como diría, que la mujer se pudiera defender del abuso físico. Entonces, esto ha causado un problema dentro de las filas de los bautistas del sur. Estaba solo probando aquí si me podía oír, por lo visto que sí. Entonces, ya puedo hacer esto. Entonces, eso es lo que está pasando en medio de los bautistas del sur. Ed Setzer escribió una cosa que fue publicada después en el Washington Post. El Washington Post es uno de los diarios más importantes de Estados Unidos. Y después otros también, el Washington Post ha seguido esta noticia. Saludos, José Javier Solís Ruiz, tantos nombres. Yo por eso me quité mi apellido de madre. Entonces, esto se ha hecho una cosa bien difícil porque la semana que viene, Peggy Patterson va a hablar delante de los bautistas del sur en una de sus reuniones más importantes. Y recordemos que los bautistas del sur, ¿por qué esto es importante? Porque los bautistas del sur son la denominación evangélica más grande en Estados Unidos. Son cerca de 15 millones, antes eran 16, pero ha bajado el número. Y el problema ha sido de que ellos han, por mucho tiempo, han guardado o han puesto bajo la carpeta estos problemas que se han dado, problemas domésticos en las familias bautistas. Acuden a los pastores y los pastores no quieren ni que se separen las mujeres de sus maridos, sino que simplemente quieren que aguanten hasta ciertos casos el abuso físico. Y Patterson aconsejó a esta mujer y ya le he dicho que ha aconsejado a muchas mujeres lo mismo. Entonces, esto lo que ha creado es que como Patterson va la semana que viene, Patterson tiene 75 años, ya es un señor de edad. Él fue uno de los que promovió en 1978 el retome fundamentalista de los bautistas del sur. Y ahorita, como ellos son los que mandan dentro de los bautistas del sur, se le considera un héroe de ellos, un héroe de los que están ahorita en el poder, en las instituciones de los bautistas del sur. Pero recordemos que semanas atrás, Frank Page, también uno de los que tomó ese retomo fundamentalista de las iglesias de los bautistas del sur, de la convención, bautistas del sur. También él se retiró porque fue encontrado de que estuvo abusando sexualmente o tuvo una inapropiada relación con una mujer por muchos años. Pero él es también uno de los héroes de los que llevó a los bautistas del sur a salirse del liberalismo donde ellos miraban que iba el bautista del sur. Bueno, dentro del bautista del sur yo crecí ahí. Aún aquí, yo cuando fui al seminario, mucha gente, éramos bautistas del sur. Y una de las cosas del bautista del sur es que nunca decimos nada en contra de nadie. Pero eso está cambiando. ¿Y por qué está cambiando? Porque los bautistas del sur están divididos tanto por el calvinismo como por el arminianismo. Pero también están divididos aquellos que están dispuestos a promover a Trump y aquellos que están en contra de promover a Trump. Dos bautistas del sur que son muy prominentes que apoyan a Trump serían Jerry Fowell, el director de Liberty University, que este hombre dice de que si era verdad de que Trump había tenido relaciones sexuales con estas mujeres pornográficas, él no lo creía. Él no lo creería. Él no lo cree. Y ahora que Trump ha dicho que sí, que él pagó aún para tener relaciones sexuales o para que la mujer se quedara callada, él está callado. Franklin Ryan escribió en 1988, y ahorita lo voy a revisar aquí en el teléfono, lo que Franklin Ryan dijo hace mucho tiempo con respecto a Bill Clinton. Si ustedes recuerdan, Bill Clinton también tuvo problemas de mujeres. Y ahorita este teléfono está bien lento. Tuvo problemas de mujeres antes de que fuera presidente y después. Y lo que pasó fue de que esto es lo que dijo Franklin Ryan. Se lo voy a leer. Se lo voy a leer y para que ustedes vean qué es lo que este hombre dijo. Dijo en 1998, dijo en el Wall Street Journal, dijo si Bill Clinton va a mentir o a llevar o a llevar mal camino a su esposa y su hija y aquellos que están alrededor de él, que son los más íntimos, que lo va a prevenir a él de hacer lo mismo con el público americano. Ahora, esto es lo que ha dicho Franklin Ryan hace unos cuantos días. Dice, la cosa que tuvo Trump con Stormy Daniels no es el business, no le incumbre a nadie más. Entonces, Franklin Ryan está muy de acuerdo de que a este hombre, a Trump, no se le diga nada con respecto a lo que está haciendo, con respecto a sus infidelidades. Pero sí está muy en pro de que Clinton lo quitaran, lo quitaran del puesto o que no, o que no, una persona que mentía. Y hasta el día de ahora en la mañana vi que de que Trump agarró su, agarró la presencia, mentió tres mil y un veces. Entonces, tenemos un evangelicalismo de que dice que ya no, que esto basta, que no podemos, como evangélicos, no podemos apoyar a Trump. Y hay un evangelicalismo que sí, que está dispuesto a mentir, a tolerar todo, aunque en el pasado a Obama y en este caso a Clinton lo dejaron pasar. Esto es lo que está pasando en Estados Unidos. Este es lo que está sucediendo dentro de los bautistas del sur. Está afectando mucho. Muchos han agarrado lados, por ejemplo, y aquellos que no están tan bien asociados con los bautistas del sur. En este caso, John MacArthur también ha tomado parte. Se recuerdan cuando usted, en la elección, John MacArthur recomendó no votar por Hillary Clinton, sino que votar por Trump. Y una de las cosas que James White dice, que mucha gente dijo, vamos a votar por Trump y los abortos van a terminar. No, no han terminado, lo siguen. No van a poder quitar eso hasta que una corte lo quite. O sea, que ellos siempre han prometido, desde Ronald Reagan prometía que iban a quitar el aborto, nunca lo han hecho. No tratan muy duro para hacerlo tampoco. Se aprovechan de la ineptitud de los votantes evangélicos para poder llegar al poder. Así que esto está afectando bastante al evangelicalismo en Estados Unidos y se ha venido viendo también, evidenciando, en aquellas partes del evangelicalismo, no solamente dentro de Estados Unidos, sino que afuera. Entonces, podemos recordar algo que he mencionado y que escribí extensamente con respecto a Will Graham. Como Will Graham ocupó el hecho de que Clee, en 2014, publicó el gran diccionario enciclopédico de la Biblia y que en la primera edición, él aparentemente apoyaba al homosexualismo. Pero ya en la segunda y tercera edición, ya todo eso se arregló. Pero vino Will Graham y él atacó la primera edición, diciendo que Clee lo hizo, ¿cuántos? Tres años después, tres años después vino él y lo atacó y él nunca dijo, y después salió diciendo, ah, hemos ganado hermanos, mire, Clee cambió. Pero Clee no cambió bajo la... porque Will Graham tuvo que ver con ello, ¿no? Clee lo hizo en el mismo 2014, en las ediciones de mayo y julio, si no me equivoco, de ese diccionario enciclopédico. Así que este problema de las noticias falsas, que la gente está dispuesta a creer algo solo porque va conforme a la narrativa de ellos, ha afectado también cómo nosotros defendemos nuestras creencias cristianas. El otro ejemplo que quiero dar, de cosas que he hecho recientemente. Ustedes han visto que he tenido un debate indirecto con Juan Pablo Martínez Contreras. Y yo he estado... Él ha estado porfiando de que Calvino y los reformadores eran inerrantistas, por ejemplo. Vengo yo y saco pruebas de que Calvino primero que no, y después yo sabía de que él iba a decir que Lutero era el segundo que iba a defender de que él era inerrantista. Y yo, desgraciadamente, no pude hacerlo antes el video porque estaba mi mamá aquí. Yo no tenía que... Mi mamá tenía 16 años de novela. Ella toma preeminencia de Juan Pablo Martínez Contreras. Y me topo de que él hizo un video, o hizo un escritor donde dice que Lutero era inerrantista. Y vengo yo. Y bien fácilmente, citando el propio Lutero, demuestro de que él no creía que las cartas de hebreos, Santiago, Judas y Apocalipsis, tenían que estar en la Biblia. Entonces, un requerimiento para ser inerrantista es de que toda la escritura tiene que estar ahí. Pero Lutero no creía eso. Entonces, ¿pero qué pasa? Y el ejemplo es este, que en la época de Trump, muchos evangélicos ya no tienen amor a la verdad o no les importa desvirtuar la verdad de tal forma que ellos solamente quieren que la verdad diga como ellos creen a la fuerza. Dice Yesid Campuzano, Dios te bendiga, hermano. Esas páginas de noticias cristianas no ayudan para nada. Puro amarillismo. También todo eso. Entonces, esto en la era de Trump ha tomado más fuerza, más empuje. ¿Y qué es lo que vamos a hacer los cristianos? Aquellos cristianos que nos estamos oponiendo a esto, a todo esto, y no sé, estamos quizás hasta aprovechando que Trump y Peggy Patterson y todas estas personas están haciendo lo que haciendo para poner ciertos puntos en la mesa. ¿Por qué es que ahora a Peggy Patterson le están diciendo que tiene que renunciar como presidente del Southwestern Baptist Teológico Seminary? Porque él apoyó a que una mujer o que la mujer se les pegue y que aunque estén siendo maltratadas, que ellos estén sufridas y en sumisión a sus maridos. El problema con la iglesia es de que nosotros muchas veces queremos, estamos en contra del divorcio, pero no estamos en pro de ayudar a la mujer cuando ésta es dejada por el marido con sus hijos. Ese ya es problema personal de la mujer. Lo que la iglesia muchas veces no quiere es que haya separaciones, que hagan divorcios, pero no están dispuestos a ir más allá de ayudar a esa familia que ha quedado destituida. Lo mismo pasa con el aborto. Mucha gente se llena la boca de que están contra el aborto, cosa que yo también estoy en contra, pero a la hora de la hora cuando el baby o el bebé nace y todo esto pasa, no están dispuestos a ayudar a la mamá que ha tenido ese niño y ese niño no tiene la culpa de haber nacido. Pudo haber sido por causa de violación, pudo ser que hizo por causa de engaño o también pudo ser de que nació por causa de pecado, porque la mamá y el papá querían tener sexo y eso no se va a poder cambiar. Pero no estamos dispuestos a ir más allá para ayudar a ese bebé. Entonces, el problema es este, mis hermanos. ¿Quién es en realidad el liberal? El liberal es aquel que solamente se opone al aborto, pero no está viendo después de la vida, porque yo creo que a Dios le importa no solamente los que no nacen, pero también los que nacen. Claro, y los que nacen no tienen tanta voz como el que no nace. ¿Por qué? Porque ninguno quiere ayudarlo, ni adentro del vientre ni fuera del vientre. O sea, hay gente que dice que va a pelear por la vida de los niños que no nacen, pero una vez que nacen, ese ya es problema tuyo. Ya naciste, ya andate. Y eso es algo que se le ha criticado al evangelicalismo tanto en Estados Unidos como en otros lugares. El mismo problema también, como estaba diciendo en los buses familiares, que muchos evangélicos están en contra del divorcio. Yo tampoco no soy pro divorcio. Jesús se lo dejó por fornicación y adulterio. Y aún hay veces, ahí yo creo que puede haber una reconciliación, pero es cosa ya personal de las personas, valga la redundancia. Pero la iglesia tiene que también tomar un cargo de ayudar a estas personas que han sido dejadas generalmente, o casi específicamente son mujeres, que el marido las deja por otra mujer o las deja a todos. Y la iglesia, ¿qué va a hacer? ¿Se va a hacer cargo de esa gente o los va a dejar en la calle? En Estados Unidos, los evangélicos conservadores como Albert Muller, una de las cosas que a mí me hizo cambiar a Albert Muller mucho, que yo lo seguía mucho, es de que él le tira, yo lo oigo todos los días, a las cinco y media de la mañana lo estoy oyendo ya de briefing, y una de las cosas que Albert Muller solo habla bastante es del aborto, pero nunca habla más de allá, nunca habla más de cuidar a esas personas que han nacido. También él le tiraba mucho a las madres que trabajan y que los hijos no los deja solos. Mi mamá, ella en Estados Unidos tenía que trabajar para darnos de comer, más que todo a mi hermano y a mi hermana, porque yo no vivía con ella, pero ella tenía que trabajar y los dejaba solos hasta que ella regresaba. Y si no, pues se moría, no había nada del gobierno para ayudarles. Entonces, ¿cómo es que Muller critica a estas clases de personas? Bautista del Sur, mi mamá, siempre ha sido bautista del Sur, siempre ha sido bautista. Entonces, tenés tus líderes, los líderes denominacionales que están diciendo que lo que estás haciendo es malo, que darle de comer a tu hijo es malo. ¿Por qué? Porque está saliendo a trabajar, cosa que Paige Patterson, Muller y todas estas personas dicen que no, que las mujeres tienen que quedar en la casa. Estas personas viven en afluencia, mis hermanos. Estas personas viven, el Southern Baptist Seminary cuando llegaron a preguntar cuánto Muller hacía dinero, ellos no quieren decir cuánto. Pongamos un ejemplo de que el MacArthur hace más de un millón de dólares al año solo con el salario de la iglesia y del seminario, y imaginemos todo lo que hace con sus libros, y las invitaciones que hacen que le pagan cuando él va, porque él no va de gratis a, ¿cómo se llama? A estas cosas de The Gaspers Coalition, él no va por gratis. Él le pagan, aun cuando hace sus cosas adentro de su propia iglesia, a él le pagan como alguien que va a hablar. Él es uno más. Entonces, imaginémonos que Muller tiene uno de los seminarios más grandes del mundo, en comparación al de The Master Seminary, se queda chiquito. Entonces, ¿cuánto le pagan a Muller? Entonces, estas personas viven en afluencia, ellas ya están acostumbradas a vivir así, y de decirnos a todos nosotros cómo tenemos que vivir. Que no, no, ustedes, el evangelio de la prosperidad es un mal evangelio, Percy, pero tu seminario tiene avión privado para vos, para andar para arriba y para abajo, pero sí criticas a Cash Luna, o vas a criticar a Maldonado. Y esto mucha gente no quiere darse cuenta, no quiere reconocerlo, yo no sé por qué. Bueno, entonces, el problema de los botitas del sur es este, de que durante muchos años se ha tratado de tapar, que se ha dejado abusar a muchas mujeres, familias y personas, lo que yo comité también ahí en mi blog, con respecto a la violación que pasó en el The Master Seminary con MacArthur, y cómo MacArthur dio la orden de que la mujer tenía que pedirle perdón a su violador, y cómo es que ellos pusieron en el Facebook de que todo lo que había dicho esa mujer, ellos lo habían hecho su propia investigación y era falso, y vino otra gente y fue a la policía y sacó partes del reporte, que los del Master Seminary dijeron que no existía. Hay muchas cosas malas dentro de este movimiento, cosas que yo lo he dicho una y otra vez. Pero a mí nadie me hace caso, yo soy una persona que estoy amargado, una persona que hasta ahora me preguntaron, ¿con qué cristianos te llevas? Bueno, yo me llevo con todos. Pero el problema es este, cuando personas así, dice, ¿y si un hermano tiene ciudad del mantenimiento de cada día? Ah, bueno, saludo a Wilmer Méndez Pustamante, Sergio Quintero, ¿y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen...? Exacto, Santiago, acordémonos que Santiago, la carta que dijo Lutero, de que se tenía que sacar del canon de la Biblia. Pero era inerrantista, según Juan Pablo Martínez Contreras. O sea que el problema es este, de que estas personas están haciendo su propia, ¿en serio pasó en el Master? Bueno, Martín Utrera, ahí está, he puesto el link en mi página de Facebook, no en la página personal, sino en la página general, ahí está, y ha pasado eso, y eso, y léelo, está en inglés, está en inglés. Es igual como la vez pasada que saqué, cuántos ellos hacían por año. Cuando una persona critica el Evangelio de la Prosperidad, y ellos mismos viven en prosperidad, porque lo hacen legalmente, según ellos, yo creo que no es tan justo. Y la vez pasada a alguien, el propio Master Seminary, supuestamente les trató de cerrar un canal de YouTube, porque están sacando muchas cosas de MacArthur últimamente. La atmósfera es que ya acertaron mucha gente, de tolerar todas estas cosas, que la iglesia se diga que es bueno, o que es pasable abusar a la mujer, en el sentido físico, que es una sumisión, pero un sometimiento demasiado fuerte. También se cansaron mucha gente, de apoyar a Trump. ¿Cómo es que el evangelicalismo en Estados Unidos, puede oponerse al aborto, puede oponerse al engaño, puede oponerse a la infidelidad, y apoyar a Trump? La página está, Gustavo, todo está en mi página de ayer, lo puse, ahí está mi página del hijo Bel, lo puede ver, no en la página personal, sino en el hijo Bel general, ahí está todo, ahí yo he puesto todo, por eso es que yo pongo cosas, a mí nadie me hace caso, por eso lo vuelvo a repetir. Este problema viene del 2017, con respecto a la Master Seminary, lo puse hace años, el año pasado me parece que lo puse, y nadie me hace caso, nadie dijo nada, pero ahora con esto, yo espero que la gente tome más conciencia. Rodrigo Ávila, me acuerdo que yo, Rodrigo Ávila me tiene bloqueado, así que yo no puedo ver lo que él pone, pero alguien me mandó a decir que él puso en su página, que todo eso era mentira, que ya el seminario había investigado, sí, el seminario investigó, pero ellos creyeron, ellos creyeron que la gente es tonta, la gente fue a esta página, porque todos tienen acceso a esa información, fue a la policía, allá en California, en Los Ángeles, a pedir el caso, él se lo dieron, y como no lo pueden poner del todo, porque es un caso de violación, pudieron, pero pudieron tomar las fotos, que son suficientemente, que comproban de que hubo una, que se, que se, que la violación se fue a decir a la policía, mientras que los del Master Seminary dijeron que no, que todo era, que todo será mentira, entonces, si vamos a jugar, si vamos a jugar con una información tan delicada, tan delicada, y vamos a decir, no, no, mentira, mentira, pero valga la policía, dice que es verdad, entonces, ¿qué credibilidad queda el Master Seminary? Y ese es el problema ahorita con P.G. Patterson, que si él se para, esta semana que viene, delante de los Bostitos del Sur, y empieza a hablar, y la gente le aplaude, entonces, ¿qué es lo que vamos a estar nosotros aplaudiendo? ¿Aplaudiendo a una persona que promueve la violencia contra la mujer? ¿Es aceptable eso? Hermanos, una pregunta, y si alguien me puede decir aquí, a ustedes, los doce que están viendo ahorita, y a aquellos que van a ver después, si alguien, si alguien ha luchado por la, por la inerrancia bíblica, si alguien ha luchado por, por el, para ser conservador, pero en realidad, lo que ellos piensan, que una mujer, el hombre tiene derecho de pegarle, porque la mujer se tiene que someter, ¿no ven ustedes un problema en esa, en esa, en esa autoridad bíblica? Leandro Paul, saludos también, allá en Chile, de aquí a Australia, ¿no ven ustedes algo raro ahí? ¿Que algo anda mal? ¿No lo pueden ver? ¿No pueden ver de que hacen, que hacen una, una, ¿cómo se llama? una conferencia, sobre la inerrancia, que es lo que va a traer a la iglesia abajo, y ahorita lo que está trayendo abajo a la iglesia, son que ahora, todos estos líderes, que nos han dicho que, que esto y que lo otro, va a traer abajo a la iglesia, son, lo que ellos han cubierto, los, los, los problemas tanto sexuales, y de abuso, que han cubierto, todos estos años, no solo somos católicos, mis hermanos, no solo son los católicos, los católicos, como son, como tienen algo centralizado, ellos, ahí han tenido grandes problemas, igual aquí los anglicanos, pero, también los evangélicos, tenemos este problema, y hasta, y hasta que ha salido, este Me Too movimiento, ahí en Estados Unidos, que todo esto está saliendo a la luz, o se está, confrontando con más, con más valor, antes no, antes la gente tenía miedo, una cosa, en el, en el Twitter, Peggy Patterson, echó del seminario, a un hombre, de que lo que hizo fue, simplemente hacerle un retweet, a lo que, Ed Setzer, el que, el que, el que nos, el que nos puso, al tanto de todo esto, le dio un retweet, y entonces, lo echaron de, se llama Nathan Montgomery, que dice aquí, Martín Utrera, y así pensaban los fariseos, que querían apedrear a la mujer, sin embargo, presumían que eran, que eran doctor, bueno, doctor, bueno, MacArthur, ni doctor, ni doctor, pero, este, Nathan Montgomery, Ed Setzer, fue el que comenzó todo esto, llamó, a que, a que Peggy Patterson, renunciara, porque, ya no se acepta, que una persona, en el siglo XXI, apoye, que una mujer, se le tiene que pegar, solo porque, ella tiene que estar, sometida, y que es lo que pasa, el, este hombre, este Nathan Montgomery, hizo un retweet, retweet, lo dicho por, Ed Setzer, y que es lo que dijo, este hombre, el, el, Peggy Patterson, que es lo que hizo, es que, escribió, y dijo, de que era un sujeto, no tenía respeto, a las autoridades, puestas por Dios, sobre él, y por lo tanto, lo echaron, y le quitaron, la tuición, o sea, la beca, que tenía, de parte del seminario, para estudiar su doctorado, el hombre dice, que se va a quedar aún ahí, y que va a apelar, a, a los trustees, a los de la, a los de la junta directiva, del seminario, porque eso es una cosa injusta, y una de las cosas, es que estamos también, por eso, luchando como bautistas, bautistas que somos, nosotros tenemos libertad de conciencia, cuando la gente me dice, yo critico aquí, critico allá, bueno, es que yo soy bautista, yo tengo libertad de conciencia, yo no, yo no estoy sujeto, a ninguna confesión de fe, que no sea la Biblia, aunque mucha gente, ah, pero eso, eso suena muy pío, eso suena muy, usted no tiene, digamos, entonces, porque así dicen muchos, hermanos, hermanos y hermanas, muchos dicen, que al yo, no guiarme, por la, por una confesión de fe, no tengo norte, no tengo, donde ir, yo pregunto, no que ustedes son inerrantistas, no que ustedes dicen, que la Biblia es perfecta, no que ustedes dicen, que no tiene error, entonces, si yo me guío por la Biblia, ¿cuál es el miedo de ustedes? Porque no tengo confesión de fe, entonces, eso me llama a pensar, de que, esta gente, no creen, lo que en realidad están diciendo, dice aquí, una terrible ambigüedad, Jessy Campuzano, están demostrando mucho, líderes que dicen, exponer la verdad, y aquí dice, Alan Rolando Aguiler Vázquez, la confesión de fe es mala, si crees, que la confesión de fe, te va a guiar mejor que la Biblia, ahí es mala, y eso es lo que me topo, tenemos confesiones, sí, creo los apóstoles, es una confesión de fe, podemos ver eso, esa es la confesión de fe más antigua, y no, y no trata con las muchas cosas, que ahora estamos tratando, como la confesión de fe de Westminster, o la confesión de fe de Bautista de 1689, no, pero el problema es este, cuando alguien me dice a mí, o un bautista, me dice a mí, tú no estás bien, porque tú, nosotros tenemos la confesión de 1689, que nos guía a lo que la Biblia dice, bueno, y si yo quiero leer directamente la Biblia, sin tener lentes, entonces, ¿cuál es el problema? Sergio, saludas a Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor, saludas a la amada Persida, la cual ha trabajado, sí, ese es otro tema, ese es otro tema, de que las mujeres que, que se refiere siempre Pablo, en la Biblia, siempre son mujeres que están activas dentro de la iglesia, no están hablando de, o bueno, en Timoteo, lo que hay en problemas, pero cuando habla de mujeres, están siempre activas, entonces, y los bautistas, y muchos evangélicos ahora dicen que no, que no pueden hacer ni eso, bueno, entonces, estos son los problemas, mis hermanos, que, que hay dentro del evangelicalismo americano, norteamericano, por decir así, y aún los canadienses dijeron, no, 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 norteamericano, es de, de Estados Unidos, dice, mister, usted dijo que el que critica los, el evangelio de la propiedad, y tiene propiedad, es contradictorio, no, 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 es contradictorio en este sentido, que como, y tomar un ejemplo, Piper, a Piper, llega con un carro, 10 años viejos, y anda con sacos, que los ha tenido por añales, y él le tira la prosperidad, mientras que, en este caso, John MacArthur, él se viste con los mejores sacos, siempre se queda en la, en el cuarto presidencial, cuando va a algún hotel, y siempre viaja, a, en primera clase, entonces, como, como, Plinio habla, diaconisa, un saludo, dice, como, como es que, vamos a, a, hacer eso, como vamos a reconocer, que una persona dice, yo vi un opulencia, pero si, una iglesia, puede hacer su propia confisión de fe, yo soy bautista, yo creo que si, si ellos quieren hacerla, que la hagan, es cosa de ellos, cada iglesia, es autónoma, cada iglesia, puede decir, lo que mejor les parezca, pero en iglesia, en las iglesias bautistas, nosotros, tenemos, eh, libertad, de conciencia, dice, eh, dice, estaríamos hablando, de un discurso hipócrita, en muchos de estos hombres, claro, eso, dice, y no escriban tanto, porque saben, que yo no, yo no puedo leer, todo lo que usted está escribiendo, a menos que tenga que venir acá, quiero ver, quiero ver si lo puedo ver por acá, porque todo lo que usted está diciendo, está bien, pero yo no lo puedo ver todo, eh, vamos a ver, ve, miren, ya ven, dice, Luis, muchas ponen las confesiones de fe, sobre la Biblia, te echan la historia, pero no saben la Biblia, son intelectuales, pero sin la palabra, dice Sergio, dice, el que está, Mister, usted dijo que el que critica evangelios de propiedad, y tiene propiedades contradictor, pero Mister, el evangelio de la propiedad, se centra en aplicación de ser, de ser prósperos, no, no, de que si soy próspero, estoy con el evangelio de la prosperidad, corrígeme si me equivoco, lo admiro, un fuerte abrazo, saludos desde Iquitos, Perú, Pablo, el problema es este, de que, de que vamos, yo, para mí, para mí, no puedes criticar el evangelio de la prosperidad, si has nacido en prosperidad, y no sabes que otra cosa, ayer vi, por ejemplo, ayer vi The Greatest Showman, ayer vi esa película, algunos que lo hayan visto, no sé si lo han visto en Latinoamérica, pero yo sí, que sale Hugh Hackman, que es un actor australiano, y, y ahí demostró de cómo hay gente que, que nace, y esto ya, ya para entrar al último punto que quería atacar, hay gente que nace en opulencia, ni se dan cuenta, por ejemplo, MacArthur viene de una familia bien influyente, en Estados Unidos, su, su tío abuelo, si no me equivoco, si su tío abuelo, es, fue el, el general MacArthur, el que fue a pelear, el que ganó la guerra del pacífico, y también el que, el que fue a pelear a Corea, yo sé, ellos vienen de, ellos, él viene de, de una familia muy influyente en Estados Unidos, y por eso es que él es como esto, imponente y todo, y cuando se toca, se topa con gente como yo, o con otra gente, él nunca nos va a tocar, él, MacArthur nunca se va, nunca va a estar, nunca se va a poner pie, pie a pie con una persona que sepa más que él, o que sepa, o que sabe, o sabe el tema mejor, nunca, nunca, él nunca, por eso nunca va, él prefiere que lo entreviste Larry King, a que lo entreviste Michael Brown, por ejemplo, Larry King no sabe nada de la vida, así que ahí, MacArthur es el rey, cuando lo, lo entrevista Larry King, pero después, imagínate que se vaya con Michael Brown, Michael Brown no, los cetrizas, entonces, podemos ver como estas personas, manipulan, manipulan como ellos pueden salir siempre, en el caballo blanco, por decir así, así que, estoy en el evangelio, por decir, el próspero, no de que si soy próspero, y estoy en el evangelio de prosperidad, por eso te digo, MacArthur nunca, él ha estado en ese ambiente, él es el que, como te diría, él está ahí, él no sabe, y voy al último punto, también el otro punto, que está, está influyendo, y atacando mucho, o mejor dicho, no atacando, sería, está afectando mucho, al evangelicalismo, en Estados Unidos, es el tema, del racismo, en, como ustedes sabrán, que lo puse también, en mi página de internet, y que le puse, hipócrita, 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 MacArthur es hipócrita, y lo voy a decir, ¿por qué? Porque, Grace to You, la iglesia de MacArthur, estaba por, por ser anfitrión, de, de la Gaspo Coalition, o la coalición por el evangelio inglés, de su, de su, junta, en el oeste del país, que era en California, pero los, los ancianos de la iglesia, y en esos tiene que estar MacArthur, y todos sus líderes, dijeron que no, porque ellos miraban, que la coalición por el evangelio, está haciéndose, muy liberal, y está haciéndose, muy, neomarcista, cosa que, cosa que si, ustedes lo van a ver al revés, pero ahorita, cuando termine de hablar con ustedes, voy a, voy a leer acerca de, exactamente eso, neomarcismo, así que, esta es parte de, de lo que estoy estudiando, de hermenéutica, existe neomarcismo, pero tenemos que ver, qué es lo que es, pero bueno, pero ellos le dicen, estas personas, y otros, y otros, leidores de MacArthur, Pulpen & Pen, Bible Tamping, Wignett, y muchos otros, en Estados Unidos, programas, que son influyentes, dentro de alguna, dentro de esta gama de personas, ellos, ven que el Gaspo Coalition, es, neomarcista, liberal, por esta razón, si, neomarcismo, eso sería, sería otro, sería otra, otra explicación, lo voy a leer, para que, para que después, quizás lo pueda decir, James White, también está diciendo eso, de que, de que existe mucho, neomarcismo, dentro de las filas evangélicas, pero, lo que quiero decir, porque ellos dicen, que hay neomarcismo, bueno, porque, porque la narrativa, ya porque ya lo leí un poco, lo que quiere decir, la narrativa, es de que, que hay una, hay una élite arriba, de que está, tratando de mantenerse, allá arriba, y, 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 están, aplastando al resto de nosotros, y, y eso lo mismo ha pasado, dentro de los evangélicos, y estas personas, que están, en puestos altos, excepto James White, porque James White, es un pobretón, porque tiene que estar pidiendo dinero, para, igual a mí, para poder viajar a Sudáfrica, a hacer cosas, así que, James White, yo no sé por qué está, defendiendo esto, y yo he interactuado, con James White, una vez más, yo le he puesto, en mi, en mi, en mi página, tanto de Facebook, de personal, yo he interactuado con él, y, y alguno puede ver en Twitter, lo que yo interactuó con él, porque por ahí, nos hablamos con James White, James White, él cree que yo quería, que él pidiera perdón, por lo que pasó, en la esclavitud, en los años 1800, y yo dije, no, vos también, esto es un reaccionario, igual como lo que estás criticando, y yo también puedo ser reaccionario, uno tiene que estarse, revisando, una y otra vez, entonces, los de, los de, los de, MacArthur, y otras personas, como James White, que mencioné, y los otros que he mencionado, ellos ven de que hay un neomarxismo, dentro de las líneas, de la Gaspo Coalition, o la coalición por el evangelio, porque exactamente, en esos días, se celebraron, los 50 años, de la muerte de, de Martin Luther King Jr., y, lo que pasó, fue de que, de que, muchos de estas personas, están en contra, de la reconciliación racial, la ven como antibíblica, ven que ellos, no tienen por qué pedir perdón, por el pecado, del, 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 la, de la esclavitud, de, de hace más de, 100 años, ellos no ven por qué, tienen que pedir perdón, y que, y que es una forma, de dividir la iglesia, pero una cosa, se le puede decir, mis hermanos, y ustedes que están, en Estados Unidos, no me van a dejar mentir, la iglesia, en Estados Unidos, está dividida, conforme, a las líneas raciales, generalmente, las iglesias, están hechas, solo latinos, solo de chinos, solo de filipinos, solo de coreanos, o solo de negros, o solo de blancos, así está, usualmente, la iglesia hecha, y cuando uno, y cuando uno, no, yo, yo, gracias a Dios, en mi iglesia, porque en mi iglesia, yo soy diácono, cuando, ahora el pastor, no podía, ni dar la Santa Cena, entonces, yo la di, acaba de morirse una persona, yo tuve que decir, unas cuantas cosas, me da mucho que hacer, mi color, no entra en juego, pero en Estados Unidos, entraba en juego, mi color, y eso que era más joven, también, yo sé, pero también, había otras personas, que eran de mi color, y las miraban de menos, los gringos, no ven que, si uno llega, llega estudiado, de nuestros países, lo ven a uno, que uno no es suficiente, lo mente inteligente, como para, para agarrar, sus clases, y etcétera, entonces, esto es el problema, que está pasando, en Estados Unidos, y vos Quintero, vos sabes, porque, si no me acuerdo, vos, sos puertorriqueño, verdad, entonces, estos son los problemas, que están dando, y ese fue el problema, principal, que sabemos, de parte de Pulp y de Empen, que pasó, porque ellos mismos, estaban alegres, que los, que, que, que MacArthur, y que su, que su junta directiva, rechazó, darle, a, a Russell Moore, que es de los botistas del sur, es uno que se opone a Trump, y uno que está promoviendo, la reconciliación racial, y, Tim Keller, es otro que también, los, le están tirando, de que es un mal persona, es un, neo, neo, marxista, socialista, liberal, y, quien más, a un Albert Muller, que es amigo de, como se llama, de Rick Warren, y todas estas personas, más, y, por lo tanto, los de, grace to you, gracias para ti, o gracias para, grace to whom, se dice en inglés también, gracias para quien, porque yo, no, no, gracias a nadie, a nadie, nada, entonces, como es que ellos, iban a, a tener ese evento, en su iglesia, entonces, mejor no, no pueden tener eventos, con personas que están llamando, a reconciliación racial, porque reconciliación racial, es algo, Melissa, I think you're going to like it, because I'm talking about, racial, racial, winning, evangelicals in the USA, how some, are promoting it, while some, are against it, and, and of course, I'm promoting it, but how, those who are against it, are, are calling, calling out people, who, who, who are trying to do the reconciliation, are calling them, are calling them to be, neo-marcist, socialist, liberals, and so, so I'm talking about that, how, in a Latin American community, that affects us, and that's how, how much I have influenced, and how Trump, has influenced upon them, and I think your dad, should see this, when maybe, maybe you should give him a, you should give him a link, so he can see, what I'm saying, because this is, from Australia, I'm, I'm taking into account, all these things about, how women, are being, are being abused, within our churches, and people are saying, it's okay, it's okay, you just have to submit, so, so yes, for some people, I may be liberal, because I'm asking, for more toleration, bueno, volviendo al español, porque Melissa, Melissa puede español, pero ella nació allá, en Estados Unidos, yo la, yo la conocí cuando nació, bueno, entonces, estos son los problemas, que está pasando, ahorita, en el, en dentro del evangelicalismo, de habla inglesa, que se está viendo, que se, que, un ejemplo, por excelencia, es Juan Pablo Martínez Contreras, que él, le dice a cualquiera, que a cualquiera, de que no piensa como él, le dice, marxista, neomarxista, socialista, liberal, progresista, le dice, títulos, y de todo, y él no se da cuenta, que él es simplemente, no se quiere dar cuenta, quizás, que él es simplemente, un resultado, de lo que ha pasado con Trump, y dice aquí, Sergio Quintero, soy argentino, hay otro que se llama Quintero, disculpa, otro problema, es que los hispanoamericanos, tenemos al parecer, una conciencia, de ser inferiores, e idolatramos, a los norteamericanos, europeos, aún nos siguen, vendiendo espejos, de colores, eso puede ser, yo crecí en Estados Unidos, como dije, probablemente, me vaya de vuelta, aquí en Australia, estoy bien, aquí no necesito nada, pero más que todo, Estados Unidos, para mí es tentador, en el sentido, de hacer ministerio, pero es una de las cosas, que me han dicho, las personas, que me quieren llevar, no hables nada, contra Trump, en los púlpitos, quizás, puedes decirlo abajo, pero arriba, no, no, predicada, la Biblia, pero a veces, es que predicar el Evangelio, que el Evangelio es, amar al prójimo, no importante el color, amar al emigrante, ayudarlo, darle la mano, mucho estadounidense, y una vez más, lo siento, pero va a dar el ejemplo, MacArthur, él le dice, a la persona, que está legal en el país, le dice, bueno, usted se tiene que ir de vuelta, a su país de origen, ah, sí, pero las maras, me andan buscando para matarme, mire, usted ha quebrado la ley de Estados Unidos, usted tiene que ir de vuelta, a que lo maten allá, y después, ahí, cuando usted aplique para refugiado, para acá, entonces, ahí vamos a estar todos bien alegres, y contentos, que usted está haciendo a la voluntad de Dios, esto es algo bien ético, mis hermanos, yo salí a El Salvador a los 10 años, porque había una guerra, dos semanas después, de que a mí me mandaron para Estados Unidos, llegaron los guerrilleros, y se llevaron a mis amigos, y después, la semana después, llegaron los soldados, y llevaron otros amigos, los amigos, que se lo llevaron a los soldados, los pudieron ir a recoger, los padres, pero los que llevaron a los guerrilleros, algunos murieron, algunos se perdieron, presuntamente muertos, otros han quedado mal, es ético, entonces, mandar, a un niño de 10 años, para que, no sufra, un fin así, a Estados Unidos, estar ilegal, y que, la persona en Estados Unidos, diga, no, 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 vos entraste ilegal, y por lo tanto, tenés que irte, pero si vas, para tu país de origen, te van a matar, te van a, te van a, a raptar, te van a matar a la guerra, te van a hacer cualquier cosa, eso es lo que yo creo, que muchos evangélicos, que aún, tienen residencia allá, y no solamente residencia, ciudadanía, mi mamá es ciudadana, toda mi familia es ciudadana allá, pero ellos no se olvidan, de que, de que, ellos, también fueron un día, miedo, de que los deportaran, Melissa sabe de eso, de la familia también, ella nació allá, pero ella sabe, el miedo que uno tiene, que lo deporten de Estados Unidos, que te deporten, cuando quizás, vos, sos la única persona, que puede mandar, dinero, para que la gente, de tu país, coma, eso es quebrar la ley de Dios, o sea, quebrar la ley de Dios, ahora es, si yo estoy en Estados Unidos, para darle comer, a mi padre y mi madre, pero estoy ilegal, eso es quebrar la ley de Dios, o querer guardar la ley de Dios, entonces, todo esto, nuestros hermanos gringos, y muchos hermanos latinos, que se creen gringos, que apoyan a Trump, a ellos no les importa, a ellos no les interesa, ellos lo único que ven, es que, sos ilegal, quiero que te vayas, y vuelvo a repetir, cuando Trump ganó, el hermano, que está encargado de la iglesia, de mi mamá, él llegó diciendo, ganamos, ganamos, pero más de la mitad, de su iglesia es ilegal, el apoyar a Trump, para mí, es, como que el diablo, les pone algo aquí, y no nos deja ver, ni la Biblia, y que dices, y que decís, Melissa, and that is the problem, they think they are white Americans, but systematically, they will always have come, have come as immigrants, cierto, cierto, por la, por el acento, y eso, eso lo sabemos, Melissa, los papás de ella, lucharon por la, para tener la residencia, yo me acuerdo, cuando el papá de Melissa, estaba tratando, de sacar la residencia, que, 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 claro, ya estaba, estaba recién Melissa, nacida, y uno, y él con miedo, no van a mandar de vuelta, el cristianismo, cómo podemos decir, y aquí, es que todo esto es bien complicado, mis hermanos, yo he sido emigrante, ya dos veces, de Estados Unidos, del sabor para Estados Unidos, de Estados Unidos para acá, un amigo, Matías, yo, él, dice de que es un caso muy personal, no, pero es que lo hemos visto, Meliso lo ha visto, me imagino, aquellos que están viendo, que han vivido en Estados Unidos, lo han visto, cómo se nos discrimina, yo me acuerdo, aquí en Australia, una vez, estamos hablando, en español, con una señora, que yo la, yo la llevé, al centro comercial, porque ella recién venida, yo era así, y mi esposa me decía, vos llevabas a toda la gente, a todos lados, cuando estaba joven, antes de casarme, después de casarme, lo hacía, y yo la llevé, al centro comercial, y estamos esperando el bus, y estamos hablando en español, y vino un australiano, y me dice, ustedes tienen que hablar australiano, yo le dije, yo me di la vuelta, y le dije, I'm sorry, le dije yo, I don't speak any aboriginal languages, y le dije, disculpe, yo no hablo ninguna, de las lenguas aborígenes, and do you, le dije, y usted, y el australiano, se puso rojo, y se fue, se levantó y se fue, ¿por qué? porque ellos nunca esperan, de que uno pueda, hablar un perfecto inglés, una cosa voy a decir, y esto lo digo con mucho orgullo, y para vos Melisa, I'm making games with you, Melisa, es hija, de una persona, que vino de Guatemala, y una muchacha, que vino a El Salvador, y ellos dos se casaron, y Melisa, es hija de inmigrantes, y ahorita, y ahorita Melisa, está haciendo, un doctorado, en literatura, así, es, como los emigrantes, quizás, ellos, ellos quizás, no van a llegar muy lejos, de, de cómo se llama, de tener negocios, y tener millones, pero si pueden criar, gente, si pueden crear personas, con buenos valores, para que puedan ayudar, y hacer mejor el país, Melisa, como Melisa, y muchos, o como yo también, gracias a Dios, estudié, o que no estudié en Estados Unidos, pero ahí aprendí el inglés, me vine para acá, aquí estudié, mi bachelor degree, mi postgraduate, y sigo estudiando, los emigrantes, podemos dar mucho, pero mucha gente, no ve eso, mucha gente, no ve, a nosotros, como invasores, como intrusos, y no solamente nosotros, no solamente, los blancos, nos ven así, muchas veces, nos ven aún, los propios emigrantes, que llegaron antes de nosotros, que en vez de, daros una mano, evangélicos, creyentes, nos ponen el pie encima, y no, yo no quiero que este sura, porque va a ser un, va a ser un, cómo se llama, un, un, un peligro para mí, bueno, así está el evangelio, el evangelio, el evangelicalismo, en Estados Unidos, el caso, que yo estoy poniendo ahorita, si querés lo puse, sorry, lo siento mucho, Juan Pablo, pero, pero desgraciadamente, eso es un caso, específico, de que como, esa mentalidad gringa, se ha ido a un mexicano, y el mexicano, la trata de imponer, al resto de nosotros, y si no pensamos como él, la misma retórica de Trump, de los trumpistas, liberal, progresista, neomarcista, socialista, todo eso, chupan, chupan, de, de, todo eso, y, y por lo tanto, sacan, un evangelio extorsionado, que según ellos, es un evangelio, fiel, porque eso, eso es el lema de Juan Pablo, ser fiel, pero ser fiel, a quien, a Trump, ser fiel, a la, a la derecha, a la derecha cristiana, evangélica, más ética, mis hermanos, más ética, bueno, voy a dejarlo aquí, los siete que están, que están, como se llama, hablando, que están viendo, quisiera si alguien, o los seis ahorita, ya alguien vio que ya terminé, hoy ya regresó, de vuelta, que bueno, si hay alguna pregunta, respuesta, o algún, algún otro comentario, que podamos seguir, y me gustaría, que alguien, que si, que si quieren, pudieran, ver, cómo está la cosa ahorita, esto de los Bostitos del Sur, la otra semana, esta semana que viene, ya se va a ver, qué va a pasar, con Peggy Patterson, si, si, si en realidad, va a renunciar, o va, las Bostitas del Sur, van a, van a seguir apoyando, una persona, de que está en pro, de que le pegan a la mujer, porque, ella se tiene que sujetar, y también, estamos viendo, si, si los evangélicos, en Estados Unidos, van a, a aceptar, de que los evangélicos blancos, de que, de que necesitan pedir perdón, es una cosa, que los Bostitos del Sur, todo este problema, comenzó, porque hace años, pidieron perdón, porque apoyaron la esclavitud, pidieron perdón, y muchos de estos, se, se, se opusieron, se opusieron a, faltó leer el neomarxismo, ay, que esta cosa, este neomarxismo, si quieren que lo lea, lo voy a traducir así, dice, dice, la escuela de Frankfurt, es una escuela, que, que enseñaba, que, que enseñaba conectado, con el instituto de, de, de investigación social, Institut für Social Forschung, en alemán, estoy leyendo en inglés, de la Universidad de Frankfurt, en Main, en Alemania, el instituto fue fundado, en 1923, y desde su comienzo, estaba dedicado, al desarrollo, de, de un entendimiento marxista, de la sociedad, ganó, ganó influencia, bajo la, bajo el, bajo el directorio, de Max Horkheimer, Horkheimer, que, que, que comenzó en 1931, y cuando fue, hasta que fue dado, a Theodor Adorno, en el, hasta el 59, el instituto, el instituto, desarrolló, el, el pensamiento marxista, y no ortodoxo, y maneras no ortodoxas, hasta, que se diferenció, del partido comunista, y del partido, internacional, socialista, no, no aceptando, la tesis ortodoxa, ortodoxa, para con el, para, para con el neomarxismo, para, para con esto, socialismo, y comunismo, la, no aceptando, la, 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 la tesis ortodoxa, de que la clase trabajadora, iba a convertirse, cada vez más, pobre, y que la revolución, iba a tomar, inevitablemente, lugar, como un resultado, al, al, al entrenamiento propio, de la clase trabajadora, y de la doctrina marxista, en vez, en vez de esto, la teoría crítica, de la teoría, la escuela de Frankfurt, de la teoría crítica, desarrolló una, un independiente análisis, y crítica, al capitalismo, a la economía capitalista, y la sociedad, su, su blanco, era, desde el principio, que la escuela, eh, del, el blanco de la escuela, fue, principio, la emancipación, del, del, del individuo, de la opresión, y particularmente, la, la opresión capitalista, y, y, y la sociedad burguesa, uno, un poco más después, ellos, llegaron, a ver, a que esta opresión, era ejercitada, por toda la sociedad occidental, como, o sea, como un todo, una parte importante, de la, de la, de la, de este acercamiento crítico, de la, Frankfurt School, es, la, crítica de ideología, ideologiskrítica, este, esta es la base del, del, del marxismo, del concepto marxista de ideología, que entiende, que cada sociedad, tiene una base, que consiste, eh, de los medios de producción, y una superestructura, que consiste, en la ideología de la sociedad, su sistema legal, su sistema político, y sus religiones, de acuerdo a este modelo, la, esta base determina, la base de, de esta base de, de la gente, determina, eh, la superestructura, consecuentemente, en una sociedad capitalista, donde, donde, donde los, de los bienes de producción, son controlados, por el capitalismo, pero, la superestructura, refleja los intereses, de la, de la clase, que está mandando, la ideología, de una sociedad, eh, es lo que, hace que se oscurezca, las verdaderas condiciones, de la clase trabajadora, creando así, una falsa conciencia, eh, como, como un fetiche, para comodidades, religión, etcétera, es, es la tarea, de la ideología, critic, o de la ideología, de crítica, de, desenmascarar, estas falsas, conciencias, y las ideologías, detrás de ella, en orden, a traer así, la emancipación, la emancipación, del individuo, creo que esto, esto es suficiente, y, Júger Habermas, habla, habla de eso también, y, y Gadamer, habla de eso también, porque ya, ya empieza a hablar acerca de, 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 ya, empieza a hablar acerca de, cómo interpretamos los textos, eso es la base de la, de, de, de esto del neomarxismo, o sea, porque no es marxismo en sí, o sea, que ellos no creyeron que, que se iba a revelar la clase, la clase trabajadora, la clase trabajadora, no se, no, no se iba a revelar, sino que, lo que necesita es, es ser liberada de, de, de esta conciencia que se ha creado, es como, yo, le voy a dar un, le voy a dar un ejemplo, un ejemplo, este es un Samsung, un A5, y a mí me meten en la conciencia, de que yo necesito este A5, y eso es lo que hace el Apple, el Apple hace que, usted necesita, lo último, lo último, lo necesita, entonces uno lo quiere, y lo desea, y, y lo están engañando, porque uno necesita un A5, quizás necesitaba un A1, o un J1, quizás un J2, lo más, pero que, pero un capitalismo, te dice que uno necesita esto, porque es macabro, entonces, y uno necesita, que le quiten esa máscara, entonces, eso es lo que dicen esta gente, que, que mucho evangélico, está usando esa forma de pensar, desgraciadamente, yo creo que sí, dentro del cristianismo evangélico, en el día de hoy, hay, hay, hay ciertos, hay ciertos problemas, con respecto de una élite, que está, lidiando con nosotros, y les voy a dar un ejemplo, lo siento mucho, pero los coaleses del evangelio, de habla hispana, son una élite, ellos son la élite, ellos están allá, y ellos llegan, y, y, y van a hacer sus conferencias, y nos dicen qué hacer, y qué no hacer, y qué creer, y qué no creer, porque toda la gente, Núñez y, y su gel, son los más famosos, de ellos, son una élite, ahora, si esa élite, tiene lo mejor en su corazón, para, para ayudarnos, bueno, no hay problema, pues ellos son los que han llegado allá, ellos son los que tienen la influencia, pero en el caso de, de, como he dicho, de MacArthur, Muller, y toda esta gente, esta gente son élites, son élites también, a ellos no les gusta, que, que se les contradiga, miren lo que hizo, eh, eh, Peggy Patterson, echa a la gente, eso, y yo, yo, al ver todo esto, veo que se comportan igual que los liberales, a mí me, como ustedes saben, me echaron de, de mi iglesia, y también del seminario, por, por, por ponerme al, 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 al matrimonio homosexual, y, y, porque yo no podía contradecir eso, ahora ya todo cambió, gracias a Dios, pero yo, yo me habían echado, fue, fue, fue una, fue, fue una casualidad de esa guerra, pero, lo mismo pasa con los, con los conservadores, los conservadores, uno, no, no, no los puede, eh, cuestionar, porque si no, te echan también, o sea, que yo, yo no veo ahí tanta la diferencia, entonces es el neomarxismo, que, que, que hay una élite, y que esa élite tiene que ser desenmascarada, quiere decir que lo que yo estaba haciendo prácticamente, desenmascarando a esta élite, eh, me dicen neomarxista, ahora, que vino Jesús a hacer, Jesús también vino a demostrar, que, que muchos de estas personas, de los que estaban en el pueblo, eran, y Daimon no responde, bloquea, dice, ah bueno, también eso, yo también bloqueo gente, yo, yo no niego que no bloqueo a gente, yo, yo he bloqueado mucha gente, porque primero, ya, cuando ya van cinco veces, siete veces, que se están dando el mismo punto, ya creo que ya no, ya no, ya no creo que hay que darle más a eso, pero bueno, eh, eso es lo que pasa en el neomarxismo, ya, ya saben que es, voy a terminar la sección, solo para, para terminar también de hablar, dice, el instituto de social research, fue forzado a dejar a Alemania, durante el, 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 el Tercer Reich, el, el Tercer Reich, y se fue en exilio a los Estados Unidos, cuando, donde, excertó, Sam, alguna influencia considerable, en el, en el, en el, en el, en el, en el, pensamiento americano, durante este tiempo, la filosofía de Jorge Jaima, y Adorno, became, eh, se convirtió en, incrementan, incrementan, temente, pesimista, pesimística, y solucionada con, la civilización occidental, como, en un entero, la dialética de la ilustración, ellos movieron, más allá de la crítica, a las fuerzas, y relaciones de producción, en el capital, en la sociedad capitalista, y, se concentraron, al criticar, a la civilización, eh, occidental, como, 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 un conjunto, la, la autodestrucción, como, se encarnó, en el tercer Reich, en la segunda guerra mundial, es intrínseco, a, al desarrollo de la humanidad, la sociedad humana, instrumenta, la razón instrumental, que es la base, de la, de la, de la dominación humana, de la, de la naturaleza, inevitablemente, lleva al fascismo, entonces, a nosotros, muchos de nosotros, vemos, que lo que con Trump, es un fascismo, que se está haciendo, bueno, después de la segunda guerra mundial, el instituto, se movió de vuelta, a Frankfurt, donde sus miembros, fueron instrumentales, en, en, en crear, el, del occidental, el, el discurso, político occidental, de la, de Alemania occidental, eh, es, fue durante este, este tiempo, que, Jürgen Habermas, se, se hizo asociado, de este instituto, y, 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 al tiempo, si va a ser, una de las figuras, principales, de la segunda generación, de la teoría crítica, ahora, necesitamos, ver su trabajo, porque, Habermas, eh, desarrolla, eh, la teoría crítica, y, una forma, que, que, tiene un importante impacto, al desarrollo, de la teoría, hermenótica, y, praxis, bueno, ahí está, entonces, aquí está, eso, 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 lo que querían saber, así que, mis hermanos, eh, bueno, les di algo que James White, no lo ha dicho, y James White habla del neomarcismo, pero no veo que lo, lo define tanto, o no da tanto de la historia de eso, yo les he dado eso, eh, espero que lo puedan, eh, aprovechar, que lo he bendido a mis hermanos, y lo siento, que quizás, a muchos no les interesa, todas estas cosas, pero es algo, que yo lo tengo que decir, es algo que, hay gente que le interesa, y es algo, que es muy cercano a mí, eh, por haber sido migrante, eh, y por, un día, haber defendido a toda esta gente, toda esta gente, Peche Patterson, Albert Moore, todos los defendí a capa y espada, pero yo me di cuenta, como, como han de, como han de haber notado, de que estas personas, en realidad, eh, estarían en contra de mí, eh, simplemente porque, soy un hijo que nació fuera del matrimonio, eh, porque mi mamá fue a trabajar, y etcétera, son unas personas que tienen una forma de pensar, bien conservadora, al grado de que discriminarían personas, como yo, y como muchos otros que somos, en este mundo, que lo bendiga mis hermanos, y hasta la próxima.